Hola mi hermano James, Justin de Califid, aquí mi hijo y yo disfrutando de una buena tarde en los Estados Unidos en Boca Raton. Quiero mandarles un saludo y estoy muy agradecido con esta invitación que se me hace para venir al Califid este fin de semana, donde les traeremos simplemente lo mejor, lo que ustedes se merecen. Muchas gracias, los quiero, Javier Norosco.